Hola y bienvenidos otro día más a mi canal que como les recuerdo siempre mi nombre es Karina y el canal es Karil Pam Si les gustan los videos recuerden que pueden suscribirse en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo Ahora bien vamos a decirles de que va este video El video de hoy va a ser sobre un maquillaje con una nueva paleta que llegó que ya la van a ver en funcionamiento Y bueno seguramente vaya a subir primero el haul pero voy a grabar primero el tutorial Y después el haul para tener maquillaje en el tutorial Perdón, para tener maquillaje en el haul Entonces es eso Pero bueno Les voy a dar un sneak peek y si son del mundo de la belleza en habla inglesa sabrán quién es Y es The Queen Yay, ok Así que vamos a usar esa paleta por primera vez en este maquillaje Y después el tutorial les voy a dar la reseña ya que ella es como que la reina de las reseñas Y es muy crítica con los productos que usa Entonces vamos a ver qué tal es su paleta, ok Y vamos a empezar con el tutorial que pretendo hacer un tutorial sumamente en tonos neutros En tonos para ir a la oficina el día a día Porque la paleta es así Así que vamos a empezar con el video Como siempre preparamos el rostro Ya anteriormente ya nos echamos nuestras cremas hidratantes Y ahora vamos a usar el primer Para que mantenga por más tiempo el maquillaje Especialmente los ojos Y el primer que yo me he hecho en L'Oreal No veo que tenga tanta duración Pero sí que evita que el maquillaje como que penetre más en los poros Entonces lo que vamos a hacer es eso Y después pasamos al maquillaje de ojos Con nuestra querida paleta Tati Beauty Y ya les voy anunciando que la adoro I fell in love, me enamoré Y eso es raro porque los tonos son bastante neutros Como pueden ver Voy a empezar con el marrón clarito Que vale acotar que no necesariamente tienen que comprar esta paleta Si quieren hacer este maquillaje Buscar colores similares que tengan en su colección O en una paleta que se vayan a comprar Entonces este lo vamos a usar en la cuenca Y principalmente lo centramos en la V externa Y los subimos a la cuenca Acuérdense que como mi ojo es encapotado Es decir que se esconde cuando abro el ojo Lo subo un pelito más para que se note cuando tenga el ojo abierto Porque normalmente siempre cuando tenemos maquillaje El ojo pasa su mayoría de tiempo abierto no cerrado Una vez que hayamos terminado con los dos ojos Paso al siguiente tono Que en este caso va a ser el tono satinado de la paleta Es que es como el marrón más oscuro que tenemos Todos estos tonos tienden a ir hacia lo cálido Así que pueden buscar un marrón cálido oscuro Y lo vamos a ubicar en la V externa para añadirle profundidad e intensidad a la mirada Básicamente y lo mantenemos en el tercio del ojo Es decir al final Y con lo que sobre después de aplicarlo Podemos agarrar la cuenca para crear ese efecto difuminado que estamos creando Una vez que terminamos con eso Voy a agarrar el glitter primer Porque me enamoró una de las sombras de glitter Que se llama Aura Es espectacular Las pantallas Tanto en el video como en las fotos que he tomado No se logra apreciar lo bello que es esa sombra ¿Ok? Que en realidad es glitter Purpurina escarcha Como le llaman en su país Y eso es lo que tengo ahí puesto Entonces primero usamos el primer Y después pasamos a aplicar Yo uso Paso Hago primero un ojo Y después el otro Para que no se me seque el primer Entre aplicación de glitter Que esa es la Aura Y es bellísima Decidí ponerme la glitter con el dedo Porque lo probé con el dorso en la mano Y no se me pegaba mucho bien Entonces Con una brocha Entonces decidí hacerlo con el dedo Además que casi siempre uso el shimmer Para que sea más potente Para que potencie más el tono Con el dedo Si quieren que sea más sutil Usen una brocha y listo Y aquí Yo sé que al principio del video digo Que voy a hacer un mi maquillaje sutil Pero como les dije Esta sombra me enamoró Y no pude dejarla de lado Entonces aquí tienen El maquillaje más O sea básicamente lo fuerte Después pasamos a hacernos el rostro Porque yo siempre hago primero los ojos Para evitar si hay fall out Que en esta paleta De momento no he tenido ninguno Y bueno Es básicamente Hacemos el rostro Base Y seguimos a continuación Bueno Antes de empezar Con La base Lo que hago Estoy haciendo Es agarrar el tono más oscuro Marrón Y integrarlo con el otro O sea es difuminando La glitter Para que todo tenga Como una secuencia Aquí estoy usando La base de Essence Que como es muy clara Paso a usarla de Missha Para oscurecer el tono El problema es no Que se me oscurezca demasiado Porque Missha es mi tono exacto Entonces no tiene esa oscuridad Habría que usar un tono más oscuro Por lo cual después Les enseño como oscurecerlo Con el bronceador Una vez que terminamos Esta parte de aplicar La base Con la esponja Yo uso la esponja Porque así me permite Controlar más La aplicación de producto En cambio La brocha Es como un acabado más Este Al de alta cobertura Porque es La de la brocha Ahora paso con el El corrector Que para ayudar a oscurecer Agarro uno de los tonos Más oscuros que tengo Para que no se me vea Tan blanca El rostro ¿Ok? Una vez que termino De aplicar Con la esponja Paso a Sellar el rostro Porque sello Porque mi piel es grasa Si tu piel es Seca Puedes saltarte Este paso Pero yo Sello normalmente todo Porque es muy grasa Mi piel Ahora voy a agarrar Un tono de contorno Que normalmente La diferencia entre Contorno y bronceador Es que los contornos Son tonos cenizas Van hacia los grises Y el corrector Y el bronzer Va hacia Los naranjas Pero uno Y además la aplicación Es prácticamente similar Uno va más abajo Y arriba Aquí estoy usando Este tono Como bronceador A pesar de ser ceniza Pero Porque mi piel Ya estaba bastante clara Entonces lo que hago Es un contraste Para eso Ahora voy a usar Ese rubor Que es un rubor Rosado clarito Yendo hacia Los azules Y la aplico De movimientos circulares Hacia arriba Aplique un poco En la nariz Para verme Más Como que Con rubor Y estoy usando Esos tonos Dos tonos De la paleta Sleek Para iluminar El rostro Que es como El beige Y el amarillo Y ven Que potencia Da de color A las mejillas Igual lo aplico En las zonas altas Que son Arriba de las mejillas La punta de la nariz El arco de cupido Y después Paso el exceso Que sobre Por encima De las cejas Solamente para Añadir Un extra De brillo En esa zona Ah Y el Una de las Bueno Aquí retoqué Y eché Ok Quería iluminador Por vida Pero bueno Normalmente Lo hago De la otra Manera Ok Si Quería iluminador Para iluminar Un estadio De fútbol Porque ven Que estoy retocando Y ya se me veía bien Si Ahora Voy a pasar Al tono Este Como violeta Para aplicarlo En el ojo Solamente porque Quería como que Darle otro toque Pero podrían usar El mismo tono Oscuro Los dos tonos Marrones Que usamos El oscuro Y el claro Para integrar El maquillaje Y añadir la profundidad Corina Creo que pasó Por la La luz En este momento Y eso Entonces Eso lo hacemos En el párpado Inferior Para añadir Profundidad Una vez que Terminemos aquí Voy a agarrar El tono Que habíamos usado Para difuminar Pero agarro El satinado Que tiene un poquito De brillo Y lo difumino Por todo El El color Que usamos Como especie De vinitinto morado Solamente Para oscurecer Un pelín Que no quede así Como todo enfermo Porque los tonos Rojos Rosados Morados Suelen ser Así como Te ves un poco Enferno Entonces no era la idea Y retocamos Eso es todo Ahora voy a añadir El punto de iluminosidad Para ampliar la mirada En la V interna del ojo Y además Uso ese mismo tono Brillante Para iluminar El arco de la ceja Seguimos con las cejas Y en este caso Las voy a poner Bastante potente Porque tengo Un maquillaje Con glitter Entonces Si los hago Muy suaves Creo que le restaría Importancia a las cejas Y bueno Las cejas Son el marco Del rostro Especialmente De los ojos Así que Es importante En este paso Entonces como ven Primero las relleno Bastante potente Y después Con el gupillón La voy a ir Difuminando E integrando Yo no suelo Perfilar Ni crear pelitos Porque no creo Que es necesario Solamente lleno Las zonas calvas Y acomodo El arco de la ceja Si veo que eso Voy borrando Con el dedo Y eso es lo que hago Ahora voy A la máscara De pestañas Que siempre es importante Y más si llamamos Glitter Creo que es importante Potenciar las pestañas Inclusive Yo me atrevería A decir Que debería Siempre llevar Pestañas postizas Ya sean sutiles Es más potente Etcétera Aquí quise mantener Una de las más sutiles Que tengo Porque quería Que se destacara La glitter Y no que Una muy potente Me tapara Como que La escarcha Entonces eso es Lo que estamos haciendo Pero Si tienen una buena Máscara de pestañas Unas buenas cejas Unas buenas pestañas Que yo no las tengo Yo creo que con la máscara Les vendría bien Aquí estoy agarrando Un alineador marrón Para oscurecer La zona Y que no esté En contacto con el rosado Y así Que no por ser enfermo Aquí estoy aplicando La máscara de pestañas La pestaña postiza Como están viendo Y listo En cuanto a los ojos Ahora Ahí estoy terminando De acomodar la pestaña Después vamos a pasar A los labios Y los labios Los quise mantener En un tono nude Estirando a malva Que este Por si lo quieren saber Es el Lumiere De color pop Lumiere 2 De color pop Y es así como Un morado Pero bajado de tono No tan fuerte Y así Para que el maquillaje Como que Estuviera contando Una historia Entre potencia de color Una mirada profunda Y un labial Más sencillo Y este es el resultado Como ven Así que espero que les guste Si les gustó No olviden suscribirse Y dejarme su me gusta Que me ayudaría muchísimo Así que les dejo Más Video de Cómo queda el look Para que lo vean En todos los ángulos ¿Ok? Y este es el resultado Bueno Como ven I love the glitter Yo amo La glitter Dime que no Les encanta Yo puedo salir por la vida Así Botar la basura Ir al súper De fiesta Pero quería decir Las cosas banales Triviales Que hay que hacer Porque este es precioso Bueno Este es el resultado De maquillaje Como ven Es un maquillaje Bastante normal Usé 3 sombras Hubiera podido Seguir usando 3 sombras Pero que hice Probar aquí abajo Un color nuevo Y este es Pero ustedes pueden usar El clarito Y después el oscuro Que usamos acá En la parte de abajo Y ya Sabes No tienen por qué Empezar a combinar colores Pero bueno Ahora dicho esto Me despido Y si te gustó este video Recuerda darle me gusta Para seguir haciendo videos De tutoriales Y saber que te está gustando Suscribirte Que hay un botoncito Por aquí abajo Y compartirlo Con tus amigos Para que ellos También tengan la opción De recrear este maquillaje Así que Eso es todo Y nos vemos En el próximo video Bye Les recuerdo Que también te dejo Por aquí mi cara Para que te suscribas Sin flotón El último video Del canal Y otra opción Por si este no te apetece Ver Capaz te guste más este Así que Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil